Música Que olvidarte, yo no puedo Te quiero de olvidarte Y te juro de eso Que cantamos, que olvidarte Yo no puedo Que no puedo, no puedo Con mi gente yo no puedo Yo también no puedo, no puedo Que no se corte tu piscito Que no se muerde Yo no puedo, no puedo Yo no puedo, no puedo Que no se corte tu piscito Yo no puedo, no puedo